Buenas a todos nómadas, vamos a comenzar con nuestro primer vídeo de Tower of Fantasy en el que voy a explicar cómo conseguir una reliquia SSR, la reliquia que además todo el mundo está súper interesado en tener que es el plazo de coloso, y además quiero avisaros que se puede utilizar en lo que viene siendo el abyss que es el... no me acuerdo cómo se llama, no sé qué fantasma, de lo que viene siendo Tower of Fantasy a ver cómo se llama porque ahora me siento mal, se llama el fantasma del pasado se puede usar aquí, ¿vale? para subir los pisos de lo que viene siendo el abyss de Tower of Fantasy bien, para comenzar con esta reliquia os recomiendo tener el deslizador también podéis utilizar otras reliquias distintas, ¿vale? pero como puede ser el propulsor bien utilizado pero yo os recomiendo ir con el deslizador, que lo vamos a poner en la segunda parte de las reliquias y también voy a colocar aquí, la pistola ovnió por aquí, y vamos a empezar lo primero de todo, tenéis que venir a este teleport donde estoy yo, a este de aquí ruina de estación de señal, y tendremos que llegar a otro punto voy a poner esto yendo súper rápido y luego enseñaré al punto al que tenemos que llegar pero que sepáis que este es el teleport donde debemos iniciar nuestra aventura aquí es donde tenemos que llegar vamos a poner por aquí en el mapa para que lo veáis, aquí es el punto que hay que venir hay como una construcción en medio del mar y hay un guardia hiena con el que tenéis que hablar dice, soy de las hienas, solo quiero entrar y tener un vistazo ¿los habrán estado ese guardia con cabeza de hierro en el puerto de Vanges? la base de la hiena de Vanges, busca las pistas para entrar en la base de las hienas vamos a buscar aquí la misión y vamos a seguirla bien, nosotros lo que vamos a hacer es adelantar una serie de pasos y en principio os recomiendo que vengáis a esta zona de aquí, a este teleport podría tener radiación si sois nivel bajo, así que cuidado si no tenéis el super sol subido y todo el rollo pero aquí tendremos que encontrar unas fresas tenemos que conseguir unas fresas para luego hacer una serie de comidas que le van a gustar a estos hienas para que no dejen entrar a lo que viene siendo su base entonces, vamos a este punto primero cuidado con la radiación, tendréis que ir muy rápido a hacerlo y tendréis que buscar por aquí cerca, aquí las tenemos, unas fresas vamos a pillarlas en principio, en mi caso no me hacen falta, las pilláis todas pero bueno, he venido aquí simplemente para enseñaros como se pillan también necesitaremos venir a la zona aquí del principio yo recomiendo que vengáis a la zona del principio porque es más fácil y encontrar miel y también tenemos que encontrar agua con gas entonces yo como no voy a buscar miel por lo que viene siendo todo el mapa sé que en la zona de Astra, en la zona del principio, es muy fácil encontrar miel necesitas dos unidades de miel, así que vamos a buscarlas y también una agua con gas que viene una viejecita al lado de la puerta de las ruinas buscando miel, dios mío a ver, de normal con dos unidades es suficiente, mira aquí hay aquí he conseguido una unidad no hace falta realmente que usemos las dos, pero para que seáis más o menos como se consigue la miel es con estas construcciones que encontraréis pues se pueden encontrar por Astra y hay un montón yo os digo, salen unas cuantas abejitas, las derrotáis y ya está y ya tenéis la miel necesaria ahora vamos a ir a por la señora está aquí, cerca de lo que viene siendo la puerta de las ruinas más o menos por aquí y vamos a comprarle agua con gas hay que comprarle 11 aguas con gas vamos a ver aquí vamos a ir y ponemos aquí 11 y compramos listo ahora hay que craftear lo que viene siendo hacer comida hay que hacer dos comidas primero hay que hacer esta hay que hacer unas cuantas yo recomiendo llevaros unas pocas pero normalmente ya os digo creo que con dos ya es suficiente yo he hecho 10 por si acaso porque me gusta tener la saciedad subida para cuando voy por ir luchando y luego tenéis que hacer una creación que va a ser bien, para el refresco de fresa hace falta pues dos fresitas que tenemos por aquí dos tarros de miel que deberíamos tener miel desde el principio ya os dije como se consigue y 11 aguas vamos todas venga cocinamos además nos dará la receta del refresco de fresa de helado y esto sería lo que necesitaríamos para entrar en la base ahora nos faltaría una cosita más que viene siendo tenemos que venir al almacén y aquí tendríamos que conseguir regalos de calidad bien necesitamos dos regalos de calidad podéis conseguirlo por esta moneda podéis conseguirlo por esta moneda también y no sé si también se puede conseguir por otras monedas más pero bueno en cualquier caso creo que no creo que son solo estas dos exactamente solo se pueden conseguir por la tienda de puntos y por la tienda aquí de de los puntos estos también diarios que se van consiguiendo esto se consigue básicamente gastando lo que viene siendo la vitalidad y la tienda de puntos estos puntos se consiguen simple y llanamente pues haciendo los entrenamientos yo voy a gastar los puntos de entrenamiento porque evidentemente tengo un montón y vamos a comprar dos regalos de calidad sabéis que los entrenamientos son estas construcciones que aparecen por aquí vale a ver como por ejemplo esta que al terminar lo que viene siendo el evento pues gotará una serie de puntos bien vamos a abrir lo que viene siendo los regalos de calidad que están aquí y vamos a necesitar dos cajitas de herramientas para nuestra misión bueno ahora vamos a continuar con la misión vale porque recordéis que todo esto es como que estamos preparándonos para la misión y no tener que salir y volver muchas veces hay que ir a puerto banje hay que encontrar pistas para poder entrar a lo que viene siendo la base y hay un robot en el puerto que no tira la contraseña por así decirlo para poder entrar en la base ahora voy a decir donde está vale se encuentra paseando cerca del teleport no es difícil entonces bueno pues vamos a por él vamos a esperar que tenía que cargar vamos por aquí y el robot en cuestión tiene que estar por aquí cerca a ver es este robot bien ¿qué puedo hacer por ti? vale sea una hiena libre por la hiena libre ese es el código de las hienas ¿vale? ese es el código que necesitamos ahora volvemos otra vez a la base de la hiena de lo mismo de antes volvemos al mismo teleport pillamos el deslizador y vamos por el agua rapidito a lo que viene siendo la base de la hiena tenemos el código tenemos los refrescos tenemos la comida y tenemos las cajitas de herramientas para poder hacer todo lo que viene siendo la misión de seguido vamos a ver que cargue esto porque siempre el último 10% se pega a lo más grande pero bueno vamos a volver bien vamos a ir por aquí esto lo pondré otra vez en versión súper rápida para que podáis verlo rápido y no tengáis que comeros el paseo no tiene nada guardia hiena soy de las hienas la hiena más liberal venga la contraseña no coincide para nada con lo que nos ha dicho el señor pero nos deja entrar bien ahora aquí tendremos un cofre aquí arriba vamos a pillarlo ya que estamos porque esta base es parte de la gracia vamos a pillar el cofre leemos el documento y aquí tendremos que continuar lo que viene siendo la misión ahora bien como hemos hecho antes os recomiendo leer esta plaquita de aquí que es súper importante y aquí abajo hay otra plaquita en la pared importantísima también que la leáis porque esto parece ser que es importante para continuar lo que viene siendo la misión aquí ya tenemos las dos plaquitas leídas y vamos al siguiente punto bien ahora tenemos que dirigirnos a otra base diferente de las hienas esta otra se encuentra en este teleporte aquí así que vamos a ir para allá vamos a transmitirnos y tendremos que utilizar lo que hemos conseguido en las plaquitas para volver a entrar a otra base distinta de las hienas y así poder continuar lo que viene siendo la cadena de misión porque es una misión relativamente secreta entonces pues eso vamos a venir para acá y vamos a buscar dónde está la otra base de las hienas aquí no se ve fácilmente en el mapa así que vamos a tener que deslizarnos otra vez y llegar a ella si veis está ahí al fondo no aparece nada realmente así que vamos allá bueno sí que aparece porque realmente bueno no aparece esto no aparece deslizador y para allá lo dicho si no tenéis deslizador puedes usar el propulsor también para llegar no hay ningún problema aquí una vez lleguemos a la hiena de lo que viene siendo la entrada simplemente hay que responder los últimos diálogos que fue lo que aprendimos en las plaquitas pero si no las leemos no tenemos acceso a esos diálogos eso es algo que tenéis que entender que por eso hay que leerlas ¿vale? porque si no no nos dará acceso a utilizarlo vino el carnaval de las hienas la reina hiena vale pues ya está y vamos para arriba para arriba todas las últimas opciones aquí arriba os recomiendo que le deis un pasito a mirar todo lo del mapa ir abriendo todas las cositas porque al final a lo mejor luego otras veces pues no vas a querer venir por aquí y bueno pues es un adelanto que podéis hacer vamos a echarle un ojo a todo a explorar un poquito pero lo importante serán seguramente las placas leerlas de nuevo hay que darle al ganote este el refresco de fresa vamos a darle dale un refresco de fresa al lado wow me llené infinito o sea está flipando el colega este vale en color poder oh my god vas a necesitar esto componente de la consola bueno ya tenemos el componente de la consola que será una de las cosas que nos haga falta para continuar la misión ahora os acordáis que arriba en esta construcción había un NPC que básicamente puede proteger un cofre pues hay que subir y déjame saltar ah no llego vamos a trepar de manera normal porque soy bobo vale y aquí este NPC protege el cofre vamos primero a recoger este que está a su lado por favor evidentemente y luego tenemos que darle la carne a este señor este nos dejará recoger ahora supuestamente lo que hay dentro de aquí vale carne asada venga toma te la doy toda toda para ti seremos amigos por siempre y ahora podemos recoger el tesoro de la hiena que dentro hay a ver motor de viajante tenemos otra piecita más que nos hará falta ya hemos terminado todo lo que hay que hacer en esta base así que ahora tenemos que venir a esta parte de acá a reparar lo que vienen siendo unas torres de bueno unas torres que hay que reparar y que básicamente pues es lo que continúa para conseguir las siguientes piezas de nuestro legendario el teleport en cuestión es este de aquí y tenemos que buscar una serie de torres para poder repararlas vale con calma las torres se ven bastante vamos a ir un poquito rápido pero tened en cuenta más o menos las localizaciones así que bueno fijaos que siempre lo tenemos todo todo listo vamos a ver las torres ahí tenemos una ¿la veis? la primera ahí hay otra ¿la veis? y seguramente hay otra más aquí bien vamos a empezar con la que tenemos más cerquita del teleport se ven bastante porque tenemos una línea roja bastante porcudera apoyada pero no caerme y matarme vamos a subir solo cae en la llena ahorita porque empezará a subir el nuevo gol está medio triste aquí subimos la torre y lo que haciendo eliminamos a la hiela y lo que hay otra más cóverne vamos a dar alguna hiela vale hay que reparar esto cuando se rompienza tanta energía reparada y aquí otra más a ver ¿la energía es suficiente? no para las plantas de energía cercana tenemos la primera torre activada activada ahí está primera torre lista nos vamos nos vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!